Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Quédense con nosotros, por favor. Yo soy Ricardo Domínguez y yo soy la bienvenida a este su canal de Silocracia. En El Poder de los Hábitos, el galardonado periodista del New York Times, Charles Dugy, nos lleva al borde emocionante de los descubrimientos científicos que explican el por qué existen los hábitos y cómo es que se pueden cambiar. Con una inteligencia penetrante, Dugy da vida a una nueva comprensión de la naturaleza humana y su potencial de transformación. Como reportero en Afganistán, Charles Dugy observó el poder de la costumbre en las operaciones militares exitosas. Utilizó estas observaciones, lo cual lo llevó al éxito de ventas en 2012. El libro demuestra con gran detalle la ciencia detrás de cómo los hábitos impactan cada aspecto de nuestra vida diaria. Vamos a checar algunos puntos y a ver qué les parece y a ver cómo nos podemos enriquecer. Con estos conceptos. Crear un cambio duradero. Casi el 40% de nuestras acciones al día son el resultado de hábitos, no de decisiones. Los científicos han descubierto que el reemplazo de un solo conjunto de patrones neurológicos puede cambiarlo todo. Los hábitos emergen sin nuestro consentimiento. Para ahorrar energía, el cerebro crea un ciclo de hábitos que busca un desencadenante para indicar un comportamiento. El cerebro primero busca una señal, un disparador que le diga a tu cerebro cuándo comenzar el siguiente elemento que es la rutina. Por supuesto, esta rutina no se mantendrá sin una recompensa, lo que refuerza a tu cerebro a que el ciclo del hábito lo valide. Los antojos son los que impulsan los hábitos y son la clave para las campañas publicitarias más exitosas. Cuando se forma un ciclo de hábitos, comenzamos a anhelar la recompensa final. La anticipación de la recompensa puede comenzar a introducir el mismo sentimiento. Por ello, debes utilizar siempre una recompensa sana. Puedes reemplazar los viejos hábitos por otros cambiando las rutinas. Todos recaen en los viejos hábitos en momentos de estrés. Pero la clave para no deshacerse completamente de sus nuevos hábitos es la creencia de que puede apegarse a ellos. Los hábitos fuertes pueden tener efectos inesperados y de gran alcance. Los hábitos son contagiosos. Por ello, debes comenzar por cambiar hábitos pequeños, como sustituir una galleta por una fruta. Al hacerlo, puedes conducir a un estilo de vida mucho más amplio. Enfócate siempre en pequeños éxitos. Los científicos no están seguros exactamente por qué, pero los pequeños cambios a menudo tienen un efecto dominó. La investigación muestra que las personas que hacen ejercicio solo una vez a la semana también comienzan a comer de manera más saludable. La fuerza de voluntad se puede aprender. A lo largo del día, nuestra fuerza de voluntad se agota. Es por eso que es más probable que se damos a los antojos en la cena. Por ello, al igual que nuestros músculos, la fuerza de voluntad necesita ser gradualmente entrenada para fortalecerse. Hay hábitos colectivos. Las rutinas son necesarias para realizar el trabajo, pero cuando todas las partes no están dispuestas a unirse, se pueden crear hábitos tóxicos. Las crisis proporcionan el momento perfecto para reevaluar los hábitos organizacionales porque las personas están más dispuestas a ver la necesidad de un cambio. Y este es el libro que necesitas. En el camino, aprenderás el por qué algunas personas y empresas luchan por mantener hábitos buenos y además aprenderás cómo funcionan los hábitos y dónde exactamente residen en nuestros cerebros. En esencia, este libro contiene un argumento estimulante, la clave para hacer ejercicio regularmente, perder peso, crear niños excepcionales y ser más productivos. Amigos, muchas gracias por ver este video. Suscríbanse y no olviden activar la campanita. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el nuevo video. Hasta la próxima, Estilócratas. Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.